Gracias. Hablaré desde la experiencia y desde el día a día, y hace mucho tiempo que estoy trabajando en el territorio de lo social y en el territorio de calle, en un proyecto que antiguamente en Vendrell existía, que se llamaban Educadores de Carré, y que cuando llegó la crisis los políticos lo primero que recortaron. Esto no se ve, es invisible, y automáticamente recortaron aquel proyecto de Educadores de Carré que funcionaba y ha sido un trabajo espléndido. El Vendrell tiene unas características particulares. Tenemos un censo de 35.000 personas, pero seguramente viven en el Vendrell 50.000 y ya en temporada de verano no quisiera ni contarlas, además de tener una cantidad exagerada de inmigración magrebina, con el hándicap de que vienen del interior del Marroc. Esto quiere decir que son de áreas rurales y casi la mayoría de los inmigrantes que tenemos en el Vendrell con una problemática de muy pocas herramientas a la hora de estar alfabetizados. Comenzamos a trabajar en el Vendrell sin un casal. Comenzamos a trabajar con talleres itinerantes por las tardes con una compañera, casi sin recursos, casi sin saber que existíamos. Y lo primero que notamos era que necesitábamos un espacio, un espacio, un espacio de trubada, un lugar donde los jóvenes se pudiesen reunir por las tardes para no causar más problemática o más problema que la que tienen los compañeros de la policía local, que creo que están por aquí, que era de utilizar los espacios públicos y con esta utilización crear una problemática con vecinos, con policía. Y además de construir un espacio, un espacio de trubada, un espacio donde podernos encontrar, empezar a trabajar problemáticas que veníamos viendo. Hemos picado tanta, tanta piedra, hemos pedido tanto, 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 hasta que logramos en Vendrell constituir la taula de mediación, que en un principio se llamó taula para prevenir la delincuencia juvenil, que era un título así como diciendo aquí en Vendrell son todos chorizos, pero bueno, no, logramos y cambiamos. Hoy la taula se llama la taula de prevención. Desembarcaron por segunda vez en el territorio Ana y Rubén y me invitaron a formar parte de esta taula. Logramos, justo ese año que desembarcaron ellos en el Vendrell, logramos de que alguien nos escuchara y nos dijera tenéis un bajo de un edificio en un barrio muy perdido del Vendrell donde si queréis podéis montar el Casal Llova. El primer año se nos desbordó, se nos fue de las manos. Teníamos 30 adolescentes cada tarde. El segundo año fue a más y nosotros empezamos a insistir que necesitábamos un lugar grande, acondicionado, para empezar a trabajar con los chicos y con todas las problemáticas que veníamos viendo cada tarde. El trabajo en Yarja, este tan predicado trabajo en Yarja y la transversalidad de las áreas, muchas veces en los municipios está bastante escondido o no existe. En Vendrell pasaba lo mismo. Todos nos ponemos medallas, pero yo al de al lado lo llamo cuando lo necesito y que no me toque en mi huerta porque en mi huerta solo mando yo. Esto en Vendrell pasa, como en muchos municipios de Cataluña, pero a través del trabajo de la taula hemos podido conocer otros técnicos que teníamos afinidad, que nunca habíamos tenido la posibilidad de casi conocernos las caras o qué hacía aquel técnico, qué hacía yo. Y así surge el Casal que tenemos hoy. Los técnicos de educación nos ofrecieron un sitio que iba a quedar vacío. Nueve aulas, una antigua escuela de música, está insonorizada. Cuando nos dijeron venir a ver este sitio, a mí se me pusieron los ojos como estrellitas. Digo, este es el Casal que alguna vez hubiésemos querido. En el centro de la vila, todo el mundo sabe dónde está. Y hoy, como hacemos calendario escolar, hoy 21, esta tarde haremos la cloenda, hoy cerraremos la cuarta temporada. Tenemos una mediana de 60 adolescentes por tarde. Hemos tenido esta temporada un día 90. Ese día, bueno, salimos del Casal con la cabeza así, pero felices. El Casal está abierto a todo el mundo, pero evidentemente trabajamos desde la vertiente social. Y la utilidad que más, quien más hace utilidad del Casal son los jóvenes sin recursos. Aquellos que no tienen actividades normalizadas o que no pueden acceder a todos, a todas las actividades o a todos los servicios que tiene el municipio. Por eso mismo, el 80% de los usuarios del Casal son de origen magrebí. Este año estamos muy contentos porque tenemos un montón de nenas, magrevinas ellas y muy cañeras. Es más, son de las que les ponen las pilas a los chicos y esto es fundamental. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque el día a día, ya son siete años de programa, son cuatro años de Casal. Uno va notando, percibiendo, detectando historias que pasan cada tarde en el Casal. Antes el profesor Huvieto decía que la crueldad es condición humana, pues los adolescentes son puñeteramente crueles. Además, hemos notado en los últimos ocho años que el trato va a peor, el trato entre iguales. Ya no es el Moja, el Samir, el Dani, el Kilian. Ahora tenemos en el Casal al Sardina, al Salchicha, al Chatarrero, al Vagabundo y, claro, esto empieza a humillar a algunos que no tienen respuesta. Claro, Chatarrero es porque su padre junta chatarra. Entonces, son historias que vamos detectando cada tarde y que vamos intentando trabajarlas. Intentamos trabajar en el Casal la delgada línea fina de la burla y la tontería con la humillación y el acoso. Es una línea fina que ellos no se dan cuenta, lo de el Salchicha, el Sardina, pero, claro, cada día, y ya vamos poniendo motes más agresivos, ya es el vagabundo. Porque sus padres nunca viven en un lugar fijo. Entonces, no se dan cuenta, sinceramente ellos no se dan cuenta el daño que están provocando en esa persona. Entonces, tratamos de trabajar, hacemos mucha pedagogía en este tema, los dos educadores que trabajamos todas las tardes en el Casal. Es una delgada línea que cuando se traspasa comienza a hacer daño. Todos los jueves en el Casal tenemos la suerte de tener una técnica de salud. Una técnica de salud que viene hace muchísimo tiempo trabajando en el equipo de juventud con nosotros, que aparte hacemos todo el tipo de charradas en los institutos con la técnica, y que hemos empezado a ver que esta delgada línea roja de la burla cada vez era más humillación. Entonces, también hablando en las subcomisiones que tenemos en la tabla de prevención, cuando se comenzó a idear el nuevo protocolo de absentismo, que aquí está la técnica, está Rosario, está con los compañeros de la policía local, ellos también detectaron que muchos chicos no iban al instituto porque había grupos dentro del instituto o dentro de su mismo curso que se metían con ellos. Entonces, era más fácil no ir a clase para no soportar esta vejación o este acoso que ir al instituto y enfrentarse a esta realidad. De esas conversaciones y de eso que fuimos detectando nosotros cada tarde en el Casal y lo que fue percibiendo a la hora de ir montando el nuevo protocolo que tenemos de absentismo en el Vendrail, hemos dicho, ¿por qué no damos un paso más? El paso más es el cartel oficial de una campaña que hemos comenzado el 18 de abril, hace dos meses, y es nada más que una herramienta más a todo el trabajo que se hace desde los institutos para intentar prevenir o ayudar a las víctimas. Hicimos reuniones, nos lanzamos a la piscina, veíamos que era muy necesario que nos tirásemos a la piscina, era un paso más que teníamos que dar, como tantos que fuimos dando en el campo de lo social, pero ahora teníamos que dar un paso más arriesgado. El servicio es un número, como ya veis, un teléfono, es un móvil, tenemos un mail, un correo electrónico, la técnica que atiende este servicio es la técnica de salud. ¿Por qué la técnica de salud? Porque ya tiene una formación adecuada, pero porque es la que recorre cada año todos los institutos y que conoce a los adolescentes, a muchos ya los conoce. Es una referente del Casal y creímos que era la figura que tenía que llevar adelante el servicio. El Pro Bullying al Vendrell nace de las subcomisiones de la taula de prevención, participa la Regidoria d'Enfancia y Juventud a la que pertenezco, participa la Regidoria d'Educación. El Espai Jove de Salud lo lleva la técnica que pertenece a H2O, que es una asociación de Tarragona y que está muy, muy vinculada al colectivo LGTB. Tenemos un aporte de la Generalitat. Hace dos meses que funcionamos y, lamentablemente, os tengo que decir que los primeros 20 días la línea quemaba. No era lo buscado, no era lo deseado. Era una herramienta más que poníamos al servicio, pero no para que fuera una línea caliente. Los 20 primeros días hemos tenido muchos, muchos contactos. Básicamente, hemos puesto el ícono del WhatsApp porque los adolescentes, bueno, todos creo que estamos un poco locos por el tema de los WhatsApp, pero los adolescentes más. Y el 90% del contacto que tenemos con el survey de ProBulling Alvendrail es vía WhatsApp. Evidentemente, tenemos que verificar que todo lo que nos cuentan, que todos los contactos, que algunas llamadas, son verdaderas. El sistema, primer contacto, la técnica contesta e intentamos hacer un encuentro presencial en el casal los jueves cuando ella está. Evidentemente, hemos encontrado de todo, porque cuando uno da el paso de llamar a una línea de estas o enviar un WhatsApp es porque la mochila ya está muy, muy, muy cargada de mierda, hablando mal y pronto. Pues hemos encontrado mochilas muy cargadas de historias. Evidentemente, también existe la confusión. No todo es bullying, hemos detectado que en casos puntuales de chicas es baja autoestima, autoexclusión, el grupo no me acepta, yo seré la diferente, estoy padeciendo bullying. No todo es bullying. Pero sí que luego hemos detectado casos muy pesados. El survey está dirigido, hemos hecho una campaña, el 18 de abril se puso a disposición de todo el mundo, se estrenó. Este cartel está en todas, en todos los colegios, escuelas primarias del Vendrell, en los institutos, en los centros educativos alternativos, en todos los patronatos de esporque que tenemos allí al municipio, en los espacios públicos municipales y, además, hemos hecho una gran campaña a través de los medios de comunicación locales, comarcales y provinciales. La manera de trabajar es contactar con la técnica y hacer un primer encuentro. Por otro lado, evidentemente, no tenemos solución, la solución mágica no existe. Trabajamos con el protocolo vigente que da generalidad, un marco general, pero apostamos a hacer un acompañamiento a la víctima de los pasos que necesite dar o de las recomendaciones e informaciones que la técnica de salud da. Evidentemente, todos los pasos que damos son consensuados con la víctima. No imponemos ni nos dejamos llevar, ni la técnica se deja llevar y se tira al río. Evidentemente, todos los pasos que damos son consensuados. De todos los casos que hemos tenido en estos dos meses, un solo caso se ha denunciado, uno solo. El resto son poco a poco, es un trabajo de acompañamiento de lo que quiera la víctima. Trabajamos coordinados. Tenemos la tabla de mediación. En la tabla de mediación intervienen casi todas las áreas del ayuntamiento. Además, todas las áreas del ayuntamiento que en algún momento trabajan con jóvenes. Además de trabajar con justicia juvenil, porque desde juventud, y es el rol que también me toca, llevamos las medidas de justicia juvenil. Este es otro hándicap. A muchos ya los conocemos. Son viejos conocidos de la casa. Por otras cuestiones. Y también trabajamos coordinados con la Oficina de Relación a la Comunidad, de Policía Local y de Mossos de Escuadra. De los casos detectados, me queda un minutito, solamente se ha denunciado uno. Y el tema, que aquí lo voy a relacionar con otro tema sobre acoso, es el ciberacoso. El único tema denunciado de nuestro servicio viene por el ciberacoso. Redes sociales, Facebook. Aquello que los chicos no se dan cuenta, que creen que es algo tan normalizado como una red social, como el llamar a su compañera tonta, eres una tonta, eres una estúpida. Esto, las 24 horas, esto es lo que nos da, o lo que le da al agresor, la posibilidad de seguir agrediendo. Las redes sociales dan esa posibilidad. Y a la víctima, de seguir recibiendo, durante todo el día casi, la molestia o el acoso del agresor. La única denuncia que tenemos del servicio viene de dos adolescentes, noviecitos. El día que ella le da un me gusta a la foto de otro chaval, él se pone como loco, la empieza a insultar constantemente, constantemente a través del Facebook. Todas las publicaciones que ella hace, recibe una agresión, por mensajes internos sigue recibiendo insultos. Para él es lo más normal, no tiene más consecuencias, hasta que ella se harta, se lo comenta al padre, llaman, contactan con nuestro servicio. Después de la tercera reunión que tenemos, se ha consensuado de que hay que denunciar. Y es ahí, después de la denuncia, cuando el adolescente agresor, entre comillas, se da cuenta que sus actos sí tienen consecuencias. Termino. Desde el CASAL, desde nuestro proyecto social que tenemos en marcha en Juventud, desde el Vendrail, apostamos por la pedagogía y por el diálogo y la palabra. Cada tarde, cada tarde. El no me comas la olla, Dani, existe todas las tardes, pero sabemos que algo queda. Porque luego es cuando están fuera del grupo, vienen solos, Dani, tengo un problema. O Dani, me pasa algo. O Rubén, que es mi compañero, necesito esto. Entonces, para finalizar, el diálogo, la palabra, siempre algo queda. La pedagogía, ante todo, con los adolescentes. Y para nosotros es la manera de trabajar en la prevención. Gracias. Gracias.